Nos vamos ahora con imágenes, hermosas imágenes que nos están compartiendo y es que ver a nuestra ave nacional no tiene precio. Son imágenes que nos conectan directamente al corazón, a esa esencia de los chapines. Vea lo que nos escribe esta persona que es de San Antonio, la Nueva Esperanza, Espantanquiché. Hace unos meses, dice, encontré donde anidaba el ave de nuestro país. Por tanto, esperamos sin decir a nadie hasta que sus pichones volaran para que nadie las atraparan. Mire que de verdad, que hermoso de verdad tener estas imágenes. Gracias a la persona que es de San Antonio, la Nueva Esperanza, Espantanquiché. Aquí tiene esta imagen. Encontraron el nido y como buenos chapines no dijeron nada para resguardar a cada uno de los hijitos de nuestra ave nacional. Hasta que los mismos volaron, pues ellos decidieron compartir la hermosa fotografía que realmente es admirable porque ver una imagen de estas, pues da muchísimas ganas de gritarle al mundo lo que acabamos de encontrar. Este tesoro maravilloso, pero no cabe duda que les ganó el amor también a nuestra ave nacional, el resguardarla y sobre todo compartir las imágenes cuando ya la familia completa hubiese volado hacia un lugar más seguro. Estas son imágenes entonces que le agradecemos a esta persona que nos las envía desde San Antonio a la Nueva Esperanza y bueno, con estas imágenes nos vamos a un corte comercial, definitivamente con mucho orgullo chapín y por supuesto acá en Noticiate.